En Noticias Rescate Animal siempre te traemos historias que tocan el corazón. Hoy te contaremos algo especial, la increíble historia de cómo un perrito rescatado cambió la vida de un niño y juntos formaron un lazo que nadie podría romper. Este es Max, un niño que ha vivido tiempos difíciles. Desde muy pequeño, Max ha enfrentado más desafíos de los que muchos adultos podrían imaginar. Su mirada melancólica refleja las cicatrices de un pasado doloroso. Tras perder a sus padres en un trágico accidente, fue llevado a un hogar adoptivo. Aunque sus nuevos cuidadores eran amables, Max sentía un vacío profundo en su corazón. Pasaba horas solo en el parque, mirando a otros niños jugar, deseando tener a alguien con quien compartir sus días. Mientras tanto, Rocky, un perro que había sido abandonado en la calle, buscaba una segunda oportunidad. Rocky había conocido la dureza de la vida en las calles, siempre en busca de comida y un lugar seguro para dormir. Finalmente, fue llevado a un refugio, donde esperaba pacientemente a que alguien lo eligiera. El destino intervino y un día, Max y Rocky se encontraron. En su primer encuentro, ambos se miraron con curiosidad y cariño. Max sintió una conexión inmediata con Rocky, como si hubieran estado destinados a encontrarse. Rocky, por su parte, movió la cola con entusiasmo, sabiendo que había encontrado a su nuevo mejor amigo. Desde ese día, Rocky y Max se volvieron inseparables. Pasaban los días jugando en el parque, compartiendo momentos de pura felicidad. Mientras que Max recuperaba su alegría, Rocky se convirtió en el protector y compañero fiel que siempre había deseado. La vida no siempre fue fácil. Había noches de tormenta, días de tristeza, momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Pero en medio de la oscuridad y la incertidumbre, siempre había una luz que brillaba. Esa luz era la amistad inquebrantable entre Max y su perro, Rocky. No importaba cuán difíciles fueran las circunstancias, siempre se tenían el uno al otro. Rocky, más que una mascota, era un compañero fiel, un confidente silencioso. Se convirtió en el ángel guardián de Max, protegiéndolo de los miedos y las inseguridades. Un amigo incondicional que siempre estaba ahí para dar consuelo y cariño, ofreciendo su lealtad y amor sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Juntos, enfrentaron cada desafío, superando obstáculos y encontrando alegría en los pequeños momentos de la vida. La historia de Max y Rocky nos enseña que a veces, en los momentos más inesperados, el amor más puro llega de las formas más inesperadas. Max, un niño lleno de sueños y esperanzas, encontró en Rocky, un perro rescatado, un compañero fiel y leal. Un perro rescatado y un niño en busca de un hogar se convirtieron en familia, compartiendo risas, juegos y momentos inolvidables. Desde el primer encuentro, se creó un vínculo inquebrantable, demostrando que la verdadera amistad no tiene límites. Juntos, Max y Rocky nos recuerdan que la vida está llena de sorpresas y que, a veces, las conexiones más profundas se forman cuando menos lo esperamos. En cada abrazo y cada mirada, se refleja un amor sincero y eterno. En Noticias Rescate Animal, creemos que todas las vidas merecen una segunda oportunidad. Juntos podemos crear más finales felices para animales y personas.